Colores de realmente colorificos, está muy colorifico, estoy sentada así como hola, bueno hola, mucho gusto, tanto gusto, es que hace mucho que no agarraba una cámara y estaba viendo lo mal que se ve en mi cabello, estamos en el evento, no es cierto, estamos esperando un autobús porque vamos a ir a Dom de Montt, a comprar unas cosas, incluyendo mi cosa para el cabello y después vamos a ir a ver a alguien que nos contactó en Facebook y ha visto unos de nuestros videos y pues hicimos una bonita amistad, ay siento raro porque hace mucho que no hablo con la cámara y me da pena, mira la cámara te quiere, hoy es día festivo, ni Diana ni yo lo sabíamos, ya no hizo un yuna hoy en la mañana, hace como un mes, y no sabíamos que era día festivo pero ahorita que salimos hay muchísima gente y junto a nosotros hay una chava que yo pensé que venía con su perro y es su bolsa, sí parece que trae un perro, oye ¿por qué me veo tan enferma? me veo más enferma que tú creo, es porque no tengo color, quiero enseñarles a la chava con su perro. Está muy al pendiente de lo que estamos haciendo, ¿te diste cuenta? Sí, 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 sí. En cuanto iba a pasar la cámara cerca volteó así, ¡ay me van a grabar! ¿Ya saben cómo están los coreanos que los van a grabar? Y luego, luego empiezan a hacerle así como, como si los fuéramos a poner en televisión nacional. Hola, pedazitos de kimchi, estamos en un restaurante para comer como siempre. ¿Japonés? No, bueno sí, un poco. Y venimos con una amiga que ya habían visto en uno de nuestros videos. ¡Hola! I don't know why that was so awkward. You can't just say anything in Spanish. Tell them your channel. I don't know anything. Yeah, what's your channel? Oh, J-Heart's J. You can say it in Spanish. I don't want to embarrass myself. J-Heart's J. J-Corazon J. I don't know what should I say other than like, hola, ¿cómo estás? That's good enough. That's all I remember. Muy bien, gracias, ¿y tú? That's it. Yeah, there you go. You can go and you can check her channel and leave comments in Spanish. She can understand that. Shouldn't you say that in English? Yeah, you were saying it in English. Ah, sí. Vayan y díjenle comentarios en español en su canal. Ella puede leer español. Sí, y les va a entender, les va a contestar. Ella está casada con un coreano. Así que ahí pueden ver todo. Sí. Sí. Estamos esperando nuestra comida. Ya llegó nuestra comida. ¿Cómo se llamó los bebés? Pedimos este que es donkatz en jentopas de calcí. Y tiene aquí un ajo. Y ensalada que a Diana le gusta. Y ella pidió donkatz. Mine es fich, fichstok. Ah, yeah, because you don't eat meat. Ya terminamos de comer. Y estamos aquí en un lugar que se llama Mangún. Miren, ¿ven ese café? Se llama Hola Café. Ahí venden pang pang pang. Ahí venden pang pang pang. Y es un lugar donde pueden venir a hablar español y practicar. I want to get some kimchi. Okay. Because they don't have like good kimchi. Like, eat that one. Eat that one, yeah. Wonder why. Yes, yeah. Oh my god, all the banjens of this one. I know, I love it. Estamos en una tienda donde hay todos los banjens del mundo. Ya saben, como los side dishes. Y tenemos aquí de todos. Vean. Y lo puedes comprar ya hecho para que tú no prepares nada en tu casa. Entonces, venimos a comprar un poco de kimchi. Es como el kimchi, digamos, como man. Esos huevo. Huevo, spam, con una mol que es como, nomás para comer. Y aquí hay más cositas deliciosas. Y ya aquí su arroz y su ramen para que acompañe. Y dulces, pero ya no es el kyun. Y ya aquí pueden venir a comprar su ramen. ¿Sabes cuánto fue? No. 10,000 wones. ¿Qué barato fue? Sí, súper barato. Vamos a ver si esta vez sí podemos grabar mejor. A ver. Porque es que no lo he mostrado, no lo he sentido, la verdad. La verdad yo tampoco no sé por qué. Es que estabas muy cansadas. ¿Ven? Pero hicimos... Bueno, esta semana hubo tres y una, ¿no? ¿Qué no? Bueno, pedacitos de aquí. Buenas tardes. Oye, día domingo. Son así, 6 de la tarde casi. Ya, ya, ya. Cállate. 6 de la tarde y vean cuánto sol hace. ¡Wow! Sí, 6 de la tarde. Y todavía es como... ¡Wow! Hace tres meses, a esta hora ya hubiera estado de noche. Sí, de hecho. La verdad es que... El verano está aquí. Comimos hace un ratito apenas. ¡Ay! Me dio mucho sueño. Pero... Hoy viene un youtuber de... UK. De otro mundo. Ajá. Y va a hacer un miro. Pero es más bien como... Él está un poco en la onda. Vamos a cambiar el mundo y así. Hippie. Entonces dijimos, vamos a ir a verlo. Pero era a las 5. Y después de comer, pues... No nos enviamos como para salir. Y dijimos, bueno, pues ya, ya ni modo. Ya no vamos. Y luego, pues ya... Descansamos un ratito. Y vi en Twitter que... Uno de ellos dijo que iban a llegar a una hora tarde. Porque, de hecho, se fueron al DMC. Ah. A la zona de militarización. Ya la ven. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo ya. A ver. A ver qué sale. Pues ya vamos ahorita a ver allá. Es en Itaewon esa onda. Y ahorita les enseñamos. Sí, será. Ya llegamos a Itaewon. Ahí está. Itaewon. Itaewon. Y... Ay, hay mucha gente aquí. Esa yo me iba... Vamos dando vueltas. Acabo de dar la vuelta así. Esa que casi atropella el que venía atrás de ti. Que te dije, va manejando así sin ver. Es loco. Tengo la cámara prendida por si algo nos pasa que ustedes sean testigos. Es ahí donde está la G. De mi Gets House. De Gisela. Ya llegamos al Miro. Y huele a patchouli. Hay mucha gente. Bueno, ya tendrás que hacer agua. No tengo idea. Bueno, es todo bueno. Es muy bien. Es como una de las... Es como una de las... Es como una de las... ¿Puedes beber una de las? Sí, es como una de las... ¿Hay algo más que deberíamos intentar. ¿Qué más se puede hacer? ¿Food o bebés? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Ya se acabó el Miro. De decir... No, estamos teniendo una cosa. Es que fueron a tomar las fotos. Como al techo. Ya saben que yo todavía no puedo subir miles de escuelas, por eso nos dijo el señor Rasta que nos esperamos aquí, y pues dijimos, bueno, vamos a esperar. Toda la gente que está aquí, casi nadie les pregunta nada, casi nadie les dice nada, entonces se quedan como solo callados viéndolo, y es un poco raro. Fangerlean en silencio. Ajá, un poco, entonces es como un poco raro, yo la verdad es que no tengo muchas preguntas para él, o sea, está para lo que hace y quería hacerlo, pero no es que tenga yo preguntas para él. O sea, porque aparte, aunque es tan poquita gente que es como, y ellos están viajando tanto que es como incómodo decirle, o sea, dame consejos de YouTube, porque pues no es como el momento, creo yo. Sí, claro, no permitiría tanto para darle consejos de YouTube a la gente. Sí, exacto. Entonces, hay un chavo ahí en la barra que se me queda bien. Yo quería pedir el número de Zoela, pero yo quería decirle que me agregaron una conversación de cacao con Zoela y con la gente, pero no funciona. Sí, nosotros de cacao no están en China. Pues vamos a esperar a que bajen a ver si hacen algo divertido y si no. Aunque quién sabe, porque querían ir a un restaurante vegano, y número uno nosotros ya comimos, y número dos, yo me gusta la comida vegana. Pero bueno, estamos aquí en este lugar que se llama Chica's House, por si alguien quiere venir. Está en una colina, está un poco... Shaving. Sí, la colina está un poco feilla, pero... Sí, está como un restaurante de una vecindad. Digo, he visto peores. Yo también he visto peores, pero este es Top 5 los peores. La colina, la colina. Sí, ni siquiera hemos entrado al edificio. Estamos como en la recepción. No, no, no estoy en las habitaciones. ¿Tú crees que nos quedan dando un tour? No, creo que no. Vamos a entrar a ver, mientras vamos a leer este libro, para ver qué podemos hacer de turista. Ahorita nos vemos. Pues, estábamos en el meetup, estábamos esperando, y... Félix nos preguntó que si éramos un monstruo en Corea, y era muy raro porque... Porque es coreano. Porque él es coreano. Pero habla español porque estuvo viajando en Latinoamérica y estuvo mucho tiempo en Colombia, y... Blah, 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 blah... Entonces, habla español. ¿Cómo estás? Muy bien, súper bien. Y estoy muy contento de conocer a ella. Es que es muy bien. Es que siempre... Yo veo muchos videos, muchos videos en YouTube en las redes. Ya sé. Nos estaba platicando que él quiere regresar a Latinoamérica porque extraña mucho. Entonces, si alguien de ustedes sabe de un trabajo para un coreano en Latinoamérica, contáctenos y ya le decimos. Félix. Félix en Colombia. Félix en Colombia. Hashtag Félix en Colombia. Pero ya se va a ir a vivir a Nueva York, así que avísenle rápido del trabajo. Del trabajo, por favor, porque queréis... Y habla bien español, y habla inglés también. ¿Qué otros idiomas has hablado? Es chino. Ah, habla chino. Lo tiene todo. Mírenlo. Él lo tiene todo. Félix en Colombia. Digo que el chien se dirá. Es 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 que el chien se dirá. Ah, ok. Hola, ¿cómo estás? Sí, soy Félix. Sí, soy coreano, pero me gusta mucho viajar. Y yo tengo muchas ganas de conocer. Mucha gente que le va a ir a la casa. ¿Cómo estás? Voy a trabajar en Estados Unidos en Nueva York. Si ustedes quieren conocerme en Facebook. Dale su número de teléfono. Ah, bueno. ¿Y en Facebook? ¿También hay que te contactan? Sí, en Canadá Félix. En Canadá Félix. En Facebook lo buscan y le dicen que lo vieron aquí en el video. We're going to go... Yeah, don't feel obligated to stay, but we'd love you to. So don't feel like you have to leave me there. We're going to go get food, bring it back here, and then, when we get back and we're eaten, maybe we can start chatting about how to change the world together and do some awesome things. Ya salimos. Así se hace en YouTube cuando son profesionales, no como nosotros, unos tontos. Pues salimos porque ellos quieren ir a comer algo, pero nosotros ya nos vamos a dejar. Fue muy chistosa la experiencia del chavo porque yo dije, ay, ese chavo se nos queda viendo. Pero pues era coreano, entonces yo pensé que solo era como un coreano que se les queda viendo a la gente. Y de pronto se acercó y dijo, ¿Ustedes son double trouble? Y nosotros así como... Voy con Diana porque ya me dejó. This is really cool. I look forward to seeing it. So you can see it. Yeah, for sure. And you're making something today, right? Yeah. That's good. That's cool. This is Dave. How are you doing? Nice to meet you. Okay, ciao. Bye bye. Obviamente, pues si tienen aquí a fans de ellos que son muy muy fans, pues si esos fans quieren estar junto a ellos. Bueno, junto a Luis. Y tocarle sus ratas. Yo a mí el que me cayó muy bien fue el Dave. Estuvo padre. Ojalá que disfruten Corea. Y que lo disfruten bien porque cuando preguntaron cosas padres para hacer y cosas locas para hacer en Corea, alguien les dijo, el museo de la guerra. Y perdónenme, pero eso no es algo loco que ve. Es boring. O sea, tienen modelos de aviones, pero en México también tenemos un... Son cosas aburridas que hay de imponer. Sí. No, pues busquen a Félix, que estará más que a escucharlos. Que parecía estar muy triste porque no íbamos a regresar. Ay, sí. El bebé. Ay, ya. Saludos, Félix. Pues nos vamos porque hace mucho frío aquí. Así es. Cuidado. Chao.